Bueno, esta es la actividad en este puesto de votación en Weston, es uno de los más importantes del sur de Florida porque acá hay registrados unos 15 mil colombianos para votar. Es junto a Miami-Dade College el más grande después del consulado, donde hay más o menos 40 mil. En total son 100 mil los colombianos que están habilitados para votar en esta elección presidencial y pues por supuesto apenas 20 mil lo hicieron de forma anticipada hasta el sábado. Así que se espera que unos 80 mil que todavía pueden votar lo hagan y participen de este proceso electoral. Este es el puesto de votación tal vez de la más difícil llegada porque las autoridades locales si cierran una de las calles aledañas, el estacionamiento es un poco insuficiente para la cantidad de gente que viene a votar y por supuesto también se termina utilizando una biblioteca aledaña para poder estacionar. Todo esto que les estoy mostrando es la fila de colombianos que están esperando poder ejercer su derecho al voto y se extiende hasta allá, hasta el fondo. Así que se espera que la gente que venga a votar tarde unos buenos minutos en poder ejercer su derecho al voto pero por supuesto muy importante hacerlo.